Al no tener la cédula tica, tener un problema de atención en caja de seguro social. Por ejemplo, si me enfermo no puedo ir ahí porque no tengo un carnet. No tener una cédula de identidad que la reconozca como ciudadana costarricense es uno de los problemas que enfrenta doña Belia Jiménez, indígena residente en la frontera con Cixahola. Ella viajó hasta San José junto con una delegación de 60 personas de la comunidad Nove Buglé este 12 de octubre, con el fin de pedir a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprueben un proyecto de ley que visibilice al indígena transfronterizo. El proyecto de ley es que no valga a nosotros la cédula nacional, cédula tica, que realmente estaba en el año 1990 que se dio la cédula cien indígena a la población Nove, y la parte de migración que realmente se desmuniza, el alto costo y los trabajos documentales que han venido poniendo a la población indígena. Nosotros venimos pidiendo todo esto porque nosotros nos consideramos como extranjeros y nosotros no somos extranjeros. El proyecto de ley Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza fue presentado por los diputados del Frente Amplio y tiene el apoyo de siete diputados de diferentes bancadas. Los objetivos del proyecto son revivir la ley de cedulación indígena vigente en los años 90 y reformar la ley de migración para eliminar las trabas que impiden obtener residencia legal en Costa Rica a la población Nove Bugle. El reconocimiento de la ciudadanía les permitiría a los indígenas acceder a garantías laborales, educativas y de aseguramiento como lo establecen los tratados internacionales. Por ejemplo, la vez pasada que fui a la escuela porque estaba diciendo que iba a hacer trámites para becas, yo fui y me hice a mí, la maestra, que tengo que tener la cedulática para hacer los trámites para el niño. Se estima que en la zona sur de Costa Rica habitan 2.250 indígenas transfronterizos. Estas poblaciones carecen de territorio y viven en pobreza extrema. Gracias por ver el video.